Cada tercer sábado de septiembre se celebra el Día Mundial de las Playas a fin de generar conciencia en la población acerca de la conservación de los espacios marinos y del medio ambiente. En 1991, The Ocean Conservancy lanzó esta fecha para generar conciencia global sobre la limpieza de las costas, cuyo origen se sustenta en la campaña internacional de limpieza de costas denominada International Coastal Cleanup, que se celebra en más de 150 países. La contaminación de las playas en Yucatán es un problema que se debe a la presencia de plásticos y otros contaminantes. En 2023 se realizó un estudio conformado por 12 muestreos, uno por cada mes del año, de plásticos en tres playas de Yucatán con diferentes intensidades de uso, con el fin de observar y comprender la tendencia de disposición de los residuos. Los resultados arrojaron que las playas donde se recogieron más residuos plásticos fue en progreso, con un total de 2.908 piezas, seguida de Cisal con 1.889 piezas y Celestul con 1.390 piezas. Con este Día Mundial se pretende sensibilizar a los ciudadanos a incorporarse de manera voluntaria en actividades y labores de mantenimiento ambiental para la mejor y conservación de los espacios marino-costeros.